Ven a ver, que se hace tarde Ven a ver, ven a ver, no le rechaces Ven a ver, te está esperando Ven a ver, ven a ver, ya no te tardes Y estoy segura, que si vienes a él, tú serás santo Perdona tus pecados, y te ofrece En sus pasiones estarás con él Pero si no podrás, podrás perder tu alma para siempre Y no podrás jamás, tener entrada En las bellas mansiones que hay allá Presidente, no lo pienses más Presidente, deja de pensar, deja de llorar No lo dudes más Decídete, solo pienses más Decídete En ese camino eres la verdad Y no te fallarás Decídete 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 No lo pienses más Decídete Unas calles de oro, un mar de cristal Cristo te dará Decídete Gracias Jesús Yo te presento a Jesucristo Y te ofrece libertad Decídete Perdona a todos los pecados Decídete Te llena de felicidad Decídete Decídete Este mundo no es un príncipe Decídete Solo tristeza y dolor Decídete Acepta hoy a Jesucristo Decídete Que te dará la salvación ¡Oh!